Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vlog Hoy vamos a hablar de las 3 mejores transformaciones de Dragon Ball dentro de toda la saga Tanto Dragon Ball a secas, el Zeta, el GT, el Super, vale Dentro de toda la saga de Dragon Ball, las 3 mejores transformaciones O las que considero, bueno, las transformaciones en sí, no Los momentos en el que se transforman, o sea, el momento en el que se están convirtiendo, vale Quiero hablar de esos momentos exactos, vale No de la transformación en sí, yo creo, considero que hay transformaciones mejores Pero el momento de transformación, hay 3 momentos muy épicos que quería decirlo Quiero que me digáis vosotros también cuáles son vuestros 3 momentos de transformación de Dragon Ball favoritos Y aviso que el número 3, hago este vídeo porque después de Dragon Ball Super, los últimos capítulos Tengo una nueva transformación favorita, bueno, favorita no, tercera favorita, vale El primero y el segundo es muy difícil que lo desbanquen porque son momentos muy épicos que ahora veremos Pero el tercero sí que ha cambiado, antes tenía otro y ahora sí que ha cambiado Y la verdad que el momento ha sido brutal Habrá spoilers porque esta transformación ocurre en el capítulo 61 de Dragon Ball Super Si no me equivoco, 60-61, si no me equivoco, vale Que no me sé exactamente de memoria a todos, pero creo que era 60-61 Y bueno, si no habéis visto esos capítulos, os recomiendo que saltéis unos minutitos el vídeo para adelante Para no escuchar el spoiler, vale Pues nada, yo, bueno, agradecería muchísimo que me pusieses en los comentarios Ya que todo el mundo supongo que conoce Dragon Ball, habrá visto más o menos Pero conoce todo el mundo Dragon Ball Y quiero que me pongáis las 3 transformaciones, o sea, el momento de transformación más épicos de Dragon Ball Que os parecen a vosotros, vale Para compartir, a ver qué momentos os ha gustado más a uno y más a otro, vale Hay muchos momentos muy buenos en transformaciones Pero bueno, yo tengo 3 que le he cogido mucho cariño Bueno, cariño, me han gustado, ¿no? En el número 3 es, bueno, es una nueva transformación Que la verdad que el momento ha sido brutal El momento ha sido brutal Ya sabéis que, bueno, Vegetta y Goku se convirtieron en Super Saiyan, Dios Super Saiyan, vale Eso es de pelo azul, vale Y están acompañados de Trunk del futuro Ya sabéis, el Trunk grandecito, vale Pero claro, Trunk no es tan poderoso como Vegetta y Goku Es como el pringadillo de la cuadrilla, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y en el momento, en el capítulo 61 En el que empiezan a recalcarle de que todo, todo, todo lo que está ocurriendo con Black Goku Y todas estas cosas es culpa suya El tío pues empieza, no sé, a pensar de todas las muertes que ha habido Todas las cosas, todo el sufrimiento Y encima que le echan la culpa a él, ¿no? Y se empieza a volver loco, ¿no? Y entonces ocurre la transformación de Trunk, ¿no? Que es, a mí, mi tercera transformación, momento de transformación favorito Que es cuando se convierte en Super Trunks No sé exactamente en qué se convierte Porque tiene el aura de Super Saiyan Tiene el pelo de Super Saiyan Pero sí que tiene dentro del aura de Super Saiyan Tiene el aura azul de los Super Saiyan Dios, ¿vale? Super Saiyan Entonces, no sé qué combinación es O sea, es una cosa intermedia, ¿no? Entre Super Saiyan y Super Saiyan Dios Pero no ha llegado, no tiene ese pelo azul Ni tampoco... No sé, es... Es una cosa intermedia No sé exactamente qué transformación es Pero el momento de transformación en el que se vuelve loco O sea, es brutal, ¿no? O sea, cómo se... No se da cuenta de lo que pasa alrededor Se vuelve loco Se... Se... Empieza... No sé Es brutal, ¿no? Y después cuando empieza a transformarse Esos ojos en blanco Ya sabéis, típicos de Dragon Ball No sé, todo empieza a derrumbarse O sea, brutal Y luego después cuando empieza a andar contra Black Goku y tal Como... Los pasos también Y clac, clac O sea, cómo cada paso que das Se escucha el paso ahí Como si fuera un Terminator ahí ¡Cum! ¡Cum! No sé, es muy épico O sea, a mí... Esa transformación me ha parecido muy épica En el momento Además me gustan mucho las transformaciones de Dragon Ball Que... Que son mediante el odio Mediante el sufrimiento O sea, ese... No me gusta, por ejemplo Por ponernos un ejemplo, ¿eh? Goku se transforma ahí super épico Ahí en un Super Saiyan no sé cuánto, ¿vale? Por el odio Por el... Por la rabia se transforma Y luego Vegetta entrenando, ¿vale? Tata, 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 tata Quiere superar a Goku Y de repente aparece ¡Pum! Se convierte en Super Saiyan no sé cuánto, ¿no? O sea, se iguala a Goku, ¿no? Pero las dos transformaciones no son iguales O sea, la de Vegetta es como que ¡Pum! Se convierte en Super Saiyan, ¿no? He estado entrenando y me convierto, ¿vale? Pero el momento de la transformación no es épico, ¿no? O sea, es como... ¡Buah! Y sí, sorpresa ¡Buah! Te has convertido tú también en Super Saiyan no sé cuánto Y vale Pero el de... Normalmente... Y además siempre pasa lo mismo normalmente Goku se transforma de forma más épica en el momento Vegetta lo ve y dice ¡Qué cabrón! ¿Cómo se ha transformado en eso, no? Voy a superarlo yo también Y entonces se transforma Y el de Vegetta normalmente es menos épico O sea, es ya... Siempre pasa lo mismo, ¿no? Goku se transforma en Super Saiyan 1 Vegetta después se transforma entrenando Goku se transforma en Super Saiyan 2 Vegetta se transforma en Super Saiyan 2 entrenando ¡Ta, ta, ta, ta! Vale Y entonces los momentos más épicos, considero yo Son los de... Los de Goku, ¿no? Comparando con Vegetta Entonces para que sepáis un poco de qué hablo El momento 2 El segundo momento de transformación más épico que conozco Este... Mira Siempre he tenido durante toda mi vida Una duda Y no sé cuál es el mejor El primero que voy a mencionar O el segundo En este caso Como tengo que enumerar para el vídeo Pues voy a enumerarlo así Pero en realidad los dos están muy... Muy cerquita Del momento épico Además Eh... En este segundo En este... En esta segunda transformación Que voy a explicar ahora Ocurren muchas más cosas de trasfondo Que... Que seguramente si no No os ponéis a pensar pues... Eh... O se os pasa por alto, ¿no? Pero hay una gran lección Dentro de esa transformación, ¿vale? Dragon Ball Black Aunque no penséis Da muchas lecciones positivas Y por ejemplo Es la de Gohan Super Saiyan 2 Todos conocéis el Super Saiyan 2 Cuando se enfrenta a Célula Cuando se le rompe el brazo Y... Con un jame jame jado con un brazo Bueno, ya sabéis que transformación hablo, ¿no? Ese voy a elegir como segundo momento Eh... Y es que a mí me gusta mucho La transformación Y lo que rodea la transformación Ya sabéis que el número... Eh... El androide número 16 El... El verde este fuerte Así que se quitan los brazos Y todas estas cosas Es destruido por Célula, ¿no? Y entonces Eh... Como hay un vínculo Hay una relación Vamos a decir Entre los personajes Pues Gohan se vuelve como loco, ¿no? O sea Célula le está como Provocando a... A Gohan, ¿no? Y se vuelve ya loco con la muerte Le aplasta la cabeza Al número 16 Al androide Y entonces se vuelve como loco ¿Vale? Y Gohan explota Y se convierte en... En Super Saiyan 2, ¿vale? Eh... Está muy guapo la transformación en sí Ahí con el pelo largo Y tal Está muy guapo Muy épico Todos conocéis, supongo La transformación Y... Y hay una lección aquí Y es que Gohan ve que Su poder es tan superior Al de Célula ¿Vale? Que se confía Y esto... Esto es... También una lección para vida, ¿no? O sea, parece una tontería Lo que voy a decir Pero es una lección para vida, ¿no? Cuando te sientes poderoso en algo O sea, mejor que alguien en algo O lo que sea Tendemos a confiarnos, ¿no? O sea, tendemos siempre a confiarnos Y cuando nos confiamos Nos pegamos la hostia Y es así O sea, literal Nos pegamos siempre la hostia, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Gohan, ¿no? Que se confió Célula cogió a Goku A su padre Y... Eh... Amenazó Bueno, no amenazó, no Iba a explotar allá, ¿vale? No, no cogía a su padre, perdón Se me ha ido la olla Iba a explotar allá Para matar a todo Cristo A toda la Tierra A todo... Ya sabéis, como siempre he exagerado Iba a matar a todos Y... Se teletransportó con Célula ¿Vale? Y... Y esto Y explotó ahí En el planeta del Kayo Y nada Salvó la Tierra Salvó a sus compañeros Pero bueno Menos que Kayo, Goku y Célula Que explotaron ahí En ese planeta mini Y nada Ahí se quedaron Se murieron Entonces Gohan Pues... Se... O sea Se volvió loco Porque claro Por su culpa Por su arrogancia Por su creerse mejor que el otro Pues perdió a su padre, ¿no? Bueno, a su padre Y a los demás Que todavía no sabían Ni que habían muerto, ¿no? Pero bueno Perdió a su padre, ¿no? Entonces... Claro Esto también es una lección Como para la vida, ¿no? Ya sé que es un anime, ¿vale? Pero la lección que aprendes ahí O la lección que aprendí yo ahí Es nunca confiarte, ¿no? Aunque seas mejor que alguien en algo O seas peor Normalmente cuando eres peor Tiendes a sobre esforzarte Para superarle Pero cuando te crees mejor Normalmente te confías Y te llevas la hostia, ¿no? Y ahí pasa lo mismo Y entonces ya sabéis que, bueno Célula volvió Se regeneró Todo se llevaba de una sorpresa Pero Gohan ya estaba todo loco O sea, estaba todo loquísimo Y acabó con él ahí De forma brutal Ahí con una mano rota Y tal, ¿vale? Entonces Pues nada Esa transformación El momento O sea Ese es el momento La transformación es todo Es la situación Es que Ese momento Es brutal O sea, es brutal Yo considero que es Uno de los momentos clave De Dragon Ball Para mí Y bueno Pasamos al momento Más clave ¿No? Que considero más Más No sé Lo recuerdo con más nostalgia Lo recuerdo El más emocionante El más El más épico No sé cómo llamarlo ¿Vale? Y es el momento En el que Goku se transforma En Super Saiyan 1 Yo creo que es el momento Que muchos tenemos En la cabeza ¿Vale? Ya sabéis que Goku y Krilin Se conocen desde Dragon Ball Dragon Ball Me refiero Desde la saga Dragon Ball la primera No Dragon Ball Z Desde el principio ¿No? Con el maestro Mutenroshi Cuando entrenaban Ahí Si habéis visto El Dragon Ball entero La verdad que la relación Que hay entre Krilin Y Goku Es brutal ¿No? Cuando Krilin Se creía mejor que Goku Ahí Goku siempre le superaba Y era Era brutal ¿No? Entonces La verdad que Ver ese momento En el que coge ahí Freezer ahí con la mano Bueno no le coge con la mano Sino que le eleva ahí Con la mano Y le hace explotar ¿No? Ahí Freezer a Krilin Pues Goku ahí Se vuelve loco ¿No? O sea Se crashea O sea Crashea ahí Como Windows 10 Pantalladas Azul Pues crashea a saco Y bueno Ahí empieza la transformación ¿No? O sea Empieza ya a verse Los ojos verdes Ahí salen los ojos verdes Sale El pelo empieza A parecerse amarillo El aura amarilla Recordar que no No existían los Super Saiyan Hasta entonces Bueno existir sí Pero me refiero que No sabían de la existencia De Super Saiyan ¿Vale? Super guerreros Y Goku es el que Alcanzó esa etapa ¿No? La primera se quedaron Todos flipados Diciendo Y Vegeta Pero que coño Pero que coño tío Yo soy el super guerrero Ahí definitivo Y no se que Y Goku estaba todo loco Ahí Pero flipante Y eso O sea Es el momento Yo creo que Más 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 La transformación El momento de transformación Más épico de Dragon Ball Hay muchos Muchas transformaciones O sea Ya os digo Hay muchísimas transformaciones Pero Pero considero que Ese momento Es Ostras Ostras Es Insuperable Tanto porque Es el primer Super Saiyan Tanto por el momento Por lo de Krilin Por Por Como Como era la situación Por la lucha con Vegeta Porque Vegeta tampoco había visto Super Saiyan Entonces Existen los super guerreros O sea Esa etapa existe No se que Era como Ese primer momento No se Es un momento muy Muy épico Así que nada Espero que No se Espero que os haya gustado este vídeo Quería expresar mis tres momentos Mis tres momentos de transformación Más épicos de Dragon Ball Ya sabes que me encanta La saga Y quería hablar un poquito de él Seguramente traeré en el futuro No se cuando Más vídeos hablando de Dragon Ball De momentos Que me gusten No se De otros momentos O cosas que quiera hablar Algún día Sin más Espero que me pongáis en los comentarios Vuestros tres momentos más Transformación Momentos de transformación Más épicos Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias por estar aquí Darle a like Y nos vemos en otro vídeo Si ya lo he dicho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!